Ya hemos arrancado en 2024 y como todos los años vamos a tratar de predecir todos los personajes que deberían de estar llegando este año y también el nuevo mundo. Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a empezar estas predicciones. Primero con lo que ya sabemos, el personaje de Enero, el personaje de Mizar. Aquí siempre en Enero vamos a saber qué personaje es porque desde Diciembre nos lo dicen. Pero bueno, esto nos va a ayudar un poco para los siguientes personajes ya que probablemente no tengamos otro personaje sexual, por lo menos no en medio año. Luego nos pasaríamos a Febrero, el cual ya también tenemos la noticia pero Konami no nos dijo exactamente qué personaje es. Suponemos que va a ser el personaje de Nail con el primer monstruo máximo, Ikdago y lo más probable es que la caja grande de Rush también contenga el otro monstruo máximo, el personaje de Yuga. Eso más que nada lo predecimos porque ya ha pasado mucho tiempo desde la última salida del personaje de Rush, que fue Roa en Noviembre y también desde la última caja de Rush. Por lo tanto, pues sí, deberíamos de tener algo ya de Rush. Solamente esperemos que la razón por la que hayan ocultado el personaje es para dar hype y tal vez en la Tokyo Dome de principios de Febrero nos den una pequeña presentación de las Maximum y al mismo tiempo actualicen las noticias del mes para que ya sepamos que es Nail. Pero bueno, el evento tendría que ser algo diferente a un evento de Portal ya que justamente antes del evento del personaje es un evento de Portal precisamente. Entonces sí, como es un monstruo máximo, ahí queda perfecto para un duelo de asalto igualito al que tenemos ahorita con Mizar. Pero igual como es personaje de Sevens, podrían hacerse un nuevo evento si es que es un personaje de Sevens, claro. Luego nos pasamos a Marzo y aquí mi predicción iba a ser de Brains debido a un detallito, pero preferí guardar ese personaje de Brains para los siguientes meses. Si no, en todo caso, cambiaríamos este personaje de Dennis que ahorita vamos a hablar de él con el siguiente personaje de Brains. Creo que debería ser un personaje de Arc 5 y creo que debería ser un personaje que ya sea use Exits o use Péndulos. Ya que el año pasado tuvimos precisamente al principio del año un personaje Exit, luego un personaje Sincro y luego un personaje Fusión. Por tanto, el siguiente debería ser un personaje o Péndulo o Exit. Y qué mejor forma que este personaje que usa las dos cosas. Por supuesto, creo que hay una carta, creo que es el helado que está incluso prohibido en el TCG o CG. Entonces tal vez esas cartas no salgan si hay cartas muy poderosas. Pero también recuerden, tenemos las limitaciones. Podrían sacar dicha carta limitado a uno en una bundle y listo, ya está. Pero sí, yo sé que muchos van a decir no, pues Yuri debería ser el siguiente, ¿no? Ya que creo que sale antes que el personaje de Dennis. Creo que por unos 5 o 10 episodios, algo así. Pero Yuri, la verdad, es que nada más lo presentan básicamente. Vemos que sí es muy poderoso y ya luego no es tan importante para la historia. Mientras que Dennis sí es muy importante, forma parte de los Lancers. Y aparte, en la siguiente temporada de 5DS, pues también es un elemento a considerar. Entonces creo que este debe ser nuestro siguiente personaje. En todo caso, podrían poner a una de las chavas, la que usa los Exits, las que usa los Lirulus, algo así. Pero sinceramente yo creo que se van a esperar para esa. Entonces creo que el más apropiado sería este güey. Luego volvemos con un personaje de Rush Duel. Uno Rush, uno Speed. Nos tocaría otro personaje que debería tener también Maximum, que es el personaje de Asana. Ojito, de aquí la Xenopharm en el directo me corrigieron de que este, su monstruo máximo, no es su monstruo insignia. Y eso es muy importante por el hecho de que, si hubiera sido su monstruo insignia, no podría ser el siguiente personaje. Ya que justamente aquí, o una de dos, o están haciendo otra vez el evento de Mizar, o están repitiendo el evento de Nail. Y por lo tanto, en teoría, ambos van a ser monstruos de asalto. Entonces no podríamos tener otro evento de asalto el mismo mes. Entonces, por suerte, el verdadero monstruo insignia parece ser que es este, Constructor Wyrm Build Dragon, que sí está decentemente grande, pero no es un monstruo gigante, así que pues da igual, puede ser un evento de portal. Muy importante eso para los siguientes meses, para que puedan repetirse los asaltos anteriores. Y si fijan, estos personajes de Rush, pues son los más importantes para la primera temporada de Rush Duel. Y tal vez son los únicos que tengamos, tal vez no tengamos personajes de relleno, o tantos de relleno, más que nada. Y así lo dije, pero eso sería para el mes de Abril. Nos pasamos al mes de Mayo, y aquí, como saben, a finales del mes, tenemos la campaña por el Campeonato Mundial, la WCS, en preparación, y siempre es con el mundo de hace dos años. Eso quiere decir, nos tocaría el mundo de Brains. Y por lo tanto, así como el año pasado, tendríamos una estructura específica para Brains, específica para Code Talker, lo más probable con el arte alternativo de Code Talker, y también un nuevo monstruo insignia, así como el Ranging Pendulum Dragon, seguramente ahora va a ser el Dark Fluid. Y también pensamos que al igual que el año pasado, junto con esto, debería llegar un nuevo personaje de dicho mundo. Ojo, esto no es necesario, pero pues queda bien. Entonces, los únicos dos que se me ocurren, es Spectre, con los Solar Avalon, o Zun Avalon, pero en teoría el siguiente debería ser Akira Aizen. La razón por la que no lo pongo, es porque muy pronto lo van a ver, lo quiero usar para otra cosita. Pero bueno, en todo caso, como dije antes, este de mayo, podría ser intercambiado con el de marzo. Podrían haber un cambio por ahí. Y con eso, también la caja, o minicaja, no recuerdo qué es lo que seguiría aquí, nos traería más soporte para monstruos de enlace, Monstruos Links. Y luego, para el mes de junio, aquí la verdad es que ya no se me ocurre ninguno, pero, mi teoría es que, al igual que entre diciembre y enero, tuvimos varias cajas para Speed Duel. Mi teoría es que van a volver a ser lo mismo, ya que también es un evento principal, un evento importante para el juego, la WCS y tal vez quieran que más gente vea que hay más contenido de Speed. Y así nada más repetir dos veces las ocasiones en las que se saltan cajas de Rush. Ya que había visto otra teoría donde decían que eso se iba a repetir tres veces, pero mi teoría es que nada más se va a repetir dos veces, cada seis meses básicamente. Así que, ustedes díganme en los comentarios, qué personaje creen que podrían poner. Aquí estoy poniendo una carta random, por supuesto, no es que tiene que salir esta. Díganme qué personaje de Speed a ustedes se les ocurre. Luego en julio, como dije, tendrían que ser tres cajas seguiditas para Speed, por lo tanto, nos iríamos con el personaje de Atticus, al fin Atticus. Este la verdad es que podrá también salir un poquito antes, incluso en el mes anterior, que no teníamos ningún personaje, pero lo estoy guardando para este mes. ¿Por qué? Porque generalmente aquí Konami también pone una Selection Box nueva. Entonces, si siente Konami que el dragón metálico todavía es muy poderoso para el juego, ya sea que lo limite a una en una bundle, o ya sea que lo meta en la Selection Box limitado a tres, lo que quiera hacer Konami aquí tiene muchas opciones. Pero bueno, seguramente Atticus aparecerá primero con su forma, pues, oscura, pero lo más probable es que cuando se desbloquee, ya nos lo den en su forma común y corriente. Ahora sí, volveríamos entonces a lo que son los Rush Duel, y aquí me voy a ir con un personaje no tan principal, pero que siento que sí es muy importante para la historia. Y perdón, estoy mostrando un monstruo que tal vez no sea el Insignia, ya que según Yugipedia, en realidad es este el Insignia. El personaje de Tiger, la hermana de Luke, que recientemente ya no hay Maximum, pero no hay tanto problema, ya que el personaje principal de Yuga, de todas maneras, tiene un monstruo máximo extra, que podrían sacar junto con este personaje, digo, nada más para rellenar la caja, si es que Konami siempre quiere sacar ya un monstruo máximo, también hay otro Maximum que aparece en el anime, que es el de los dinosaurios. Entonces, tienen opciones como Maximum para poder meter, si es que la tirada de Konami siempre es meter un nuevo monstruo Maximum con la llegada de cada personaje, en todo caso. Pero aquí, igual a tirada podría ser de una vez, irnos a los hermanos Goja, para tal vez también introducirnos las fusiones, pero mi teoría es que en el primer año de Sevens, solamente va a ser hasta Maximum, y ya en el segundo año, ya empezaremos a ver las fusiones. Por eso es que estoy metiendo a este personaje. Y ahora sí, nos pasamos a septiembre con el nuevo mundo. Aquí, como les mencioné, desde que ya sabíamos que iba a salir Sevens, dije que lo más probable es que iban a ir un mundo de Sevens, digo, un mundo de Rush, un mundo de Speed, un mundo de Rush, para sí también darle un poco de espacio a los de Rush, principalmente porque la siguiente temporada de Rush, la de Go Rush, todavía no ha terminado. Lo malo es que ya van a durar tres años, y no dos años como duró Sevens. Entonces, por más que hagan uno sí, uno no, uno sí, uno no, de todas maneras, en algún momento lo van a alcanzar. Eso sí, pero por lo menos un año más, nos daría mucha ventaja. Entonces, aquí mi teoría es que va a ser un mundo de Speed. Puede ser un mundo relleno con Noa y otros personajes, y que Noa sea como que, ah, mira, encontré este mundo digital, ya que mi conciencia está cargada digitalmente, entonces, vale, traigo algunos amigos conmigo, y que sea un mundo puramente de relleno, con personajes de relleno de Duel Monsters. O también, así como dijimos el año pasado, podrían agarrar el manga de OCG Structures, introducirnos a Yuza Shoma, y el mundo de OCG Structures para tener un montón de decks muy buenos. De hecho, ya tenemos algunos de los que salen ahí, como los Ursartix, también creo que los Shadows también salen por ahí, así que, pues sí, tendríamos decks muy buenos por ahí, si es que saliera este nuevo mundo. O también, la otra tirada que pienso es que ya Konami, bueno, principalmente para los mundos de Speed, ya deje de hacer nuevos mundos, y lo único que haga es una campaña exactamente igual, donde nos den un montón de gemas, tiques de ensueño, todo igualito a lo que fuera un nuevo mundo, pero sin un nuevo mundo, y en lugar de eso, nos dé tres nuevos personajes en cualquier mundo, o en diferentes mundos incluso. Y esta es la razón por la que me guardé a Akira Saizen. Como los personajes de Brains tienen conciencia de que existen otros mundos, él podría ser como el protagonista, entre comillas, y nos diga, así como dije con Noa, de que oye, me encontré a estos, o te traje a estos otros güeyes, de estos otros mundos, no tienen que ser de Brains, y así ya tengamos personajes múltiples, con una caja que traiga soporte para dichos personajes. Tengamos muchas cosas que probar en esos momentos. Y así Konami, se quita la idea de que necesitamos un nuevo mundo cada año. No hay ningún problema que no haya un nuevo mundo, con que nos dé varios personajes y la campaña. Todo bien. Vale. Luego de eso, en el siguiente mes, el mes de octubre, debería ser un personaje también, del dicho nuevo mundo. No creo que nos den, así como el año pasado, dos personajes. Creo que nada más van a ser otra vez un solo personaje. Y luego nos pasamos a noviembre, en donde estoy seguro que ya empezaremos, pues el segundo año de Sevens, y por lo tanto debería venir uno de los hermanos Goja. Básicamente esta es la segunda parte del anime. Lo más normal es que empezáramos con el hermano de hasta adelante, el hermano verde, el hermano de viento, que nos introdujera los turboduelos para el mundo de Sevens. Pero yo sé que aquí muchos ya están esperando también que salgan las fusiones. Entonces, también es posible que se vayan directamente al hermano importante, el hermano que introduce las fusiones precisamente, el hermano Yuo. Pero yo creo que se van a esperar un poquito para eso. Yo creo que primero vamos a tener un hermano cualquiera, y luego en febrero ya vamos a tener a Yuo. Y así exactamente tardaríamos un año entre las Maximum y las fusiones. También lo digo porque creo que en el nuevo anime, el Go Rush, tampoco tenemos un nuevo método de invocación. Así que no es como que queramos acelerar este nuevo método. Con que le demos un año entre Maximum y fusión, creo que es más que suficiente. Por eso es que digo que este debería ser hasta febrero del 2025, y entonces el de noviembre debería ser otro de los hermanos. Y bueno, ya para diciembre, creo que al igual que este año, no tendremos un nuevo personaje. Que sería hasta el 2025, enero, con un personaje de Speed. Pero, si se les ocurre algún otro personaje, díganmelo en los comentarios. Díganme cuáles son sus predicciones, qué personajes creen que deberían de salir este año. Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal, y a los distributores del Twitch, por su gran apoyo. De modo a todos un gran saludo, y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.